Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento detrás de ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sufre en esta vida La traición tan conocida De perder un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Reclamando su canción Me está sirviendo ya La del estribón Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sufre en esta vida? La traición tan conocida La traición tan conocida De llorar por un amor ¿Quién no sufre en esta vida? ¿Quién no llega a la cantina Si tengo fe? Si tengo fe Ahorita simplemente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Que toquen otra vez Que toquen otra vez Y descend minor ¿Quién no sufre en esta vida? La traición tan conocida Y mentira La humildad La humildad La humildad Ahorita ¡Gracias! La humildad